Hola, soy Mabel Villascusa, soy orientadora y en este momento dirijo el Centro de Formación del Profesorado en Educación Inclusiva en la Comunidad Valenciana. Para mí la inclusión educativa tiene mucho que ver con crear contextos escolares accesibles en todos los sentidos, de manera que trabajando la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y también emocional, consigamos eliminar o disminuir las barreras que limitan las oportunidades de nuestro alumnado para estar presente, participar y aprender.